El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Pero en esta historia el protagonista es el sobrino de Bilbo, Frodo Bolsón, que hereda el anillo de Bilbo. Fue forjado en el monte del destino por Sauron, Señor de la Tierra. Y tras millones y millones de años el anillo pasó desapercibido, hasta que cuando se presentó la ocasión llegó a Bilbo. Gandalf vino a la comarca al cumpleaños 111 de Bilbo, ya que el anillo le hacía más longevo y que no falleciese. Frodo tendrá que partir hacia Ribbentel con tres de su especie, Meriadoc Brandigamo, Peregrin Tug y Samsagath Hamdi. Eso lo decidió Gandalf el Gris, pero los hobbits tenían miedo y no sabían cómo iban a hacerlo, ya que nunca habían luchado en ningún tipo de batalla similar. No podéis seguir contándoos el libro, porque ahora esto depende de vosotros. Si os interesa el libro podéis comprarlo en vuestra librería más cercana. Y mi personaje favorito es Legolas el elfo. Tiene un papel de arquero que a mí personalmente me gusta mucho. Y aunque todavía no os haya hablado de él, en el libro lo aprenderéis y sabréis cómo es el personaje. ¿Y por qué deberíais leerlo? Pues porque este libro transmite unas sensaciones que no llegarás a pensar ni que existen. Es un libro muy ficticio y la verdad a mí me encantó y me enganchó desde que lo empecé a leer. O sea, yo hubo veces que hasta ni llegué a parpadear, pero lo más raro es que no me dolían los ojos. O sea, este libro ya os digo que os puede enganchar y podéis estar así hasta que os apetezca. Y cuando os lo terminéis lo volveréis a leer y lo volveréis a leer. Os garantizo que vais a tener muchas horas de diversión por un precio muy, muy bajo. Yo sinceramente creo que el mejor lugar para leerlo es en el campo o en un valle así, que se esté tranquilo y que se oiga el canto de los pájaros porque ahí te puedes meter mejor en la historia, te puedes estar relajado. Y recuerda, me voy a perjudicar seriamente la desgracia. Estaré atento.